Hijo, acuérdate de lo que yo siempre te estoy diciendo. Tienes que cuidarte. Tú sabes que yo me preocupo mucho. No te dejes de nada. Recuerdas que en este mundo en el que vivimos es muy complicado. Crees en mí, que quien te quiere, no te engañes. Un día salí de casa cansado de ser pobre y así le dije a mi madre. No te preocupes por mí que yo sé lo que hago y la verdad yo nunca supe. No te preocupes, yeh, que ya fueron a Isles, yeh. Dios me puso pruebas y con esas mismas de ser débil me hice fuerte como Popeye, yeh, bro. Quiero mandarnos saludos, lo juro en género. Uno de los más juro en este género, yeh. Pero espero la que no te quieren ver. Se creen que ser humilde es ser un pendejo. Y prefieren venir a meter el pie en vez de coger y dejarte la mano, yeh. El que a todos se les convirtió en tijeres. No voy a respetar ningunos niveles. Aquí nadie es mejor que nadie, aquí todo el mundo es humano. Mucho deseo y fe. Mucho deseo y fe. Mucho deseo y fe. Mucho deseo y fe, yeh. Ya la tiempo en la calle a los quince. Sociando mis platos con flex. Tuvo un par de hazañas y tantas migrañas que me gradué a los dieciséis. Allí a los diecisiete es mi primera corta. Acabo en el punto every day. No hay mucho detalle. No te cita a calle. Yo soy de esa dulce bolet. Yeh. Hello. Entro a la llamada diciéndome que coroné. Mami le reza el señor pa' que siempre cuida el camino de mis pies, yeh. A los santos le pido las che. Todas las metas tras a las taché. Si me matan no muero. Mi cara ve talento. Las camisas como el che. Yeh. Los carros Mercedes, BMW 3. Viste el brillo y ahora si crees. La tarjeta no falla, American Express. Never decline, nunca me pelé. Yo lo goleo como pelé. Que bola dicen que yo me volé. Cuba libre ya me le rebelé. Y aquí somos real, nigga. Sabemos facturarnos. Custa gastar. En sweep está el marco. Putas caviar. Las vamos a estropear. Quiero un tutorial de cómo ser real, nigga. Si quieren guerrear, pues vamos a guerrear. No me voy a dejar. No me voy a virar. Yo corro leal porque soy real, nigga. Yo vivo como quiero. Tengo todo lo que quiero. Yeh. Famas, puta y dinero. Tengo la cuenta de banco que no le cae un cero, cero. Si me matan no me muero. Yo vivo como quiero. Tengo todo lo que quiero. Yeh. Famas, puta y dinero. Los giles estoy bombeando. Hay a los cachan enteros. Si me matan no me muero. Yeh. Breh. Antes de salir. Se vibro la foto no hay que romper. Ni lo puedo ser. A mi mi Development como se ve. Se pone en desp random como se ganamiento. Y se da una otra bolidad. Y se, tre. Se vuelve amor bien salida, травm, después de la po os es. Que? Que? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!